Daniel Bisoño ya se encuentra fuera del hospital. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. El conductor fue internado una semana después de haber recibido un trasplante de hígado debido a una infección bacteriana en su sangre. Este fin de semana Daniel Bisoño fue dado de alta tras pasar dos semanas hospitalizado después de una reacción alérgica relacionada con el trasplante de hígado al que se sometió a inicios de septiembre. Bisoño con 51 años compartió la noticia en su cuenta de instagram publicando una foto junto a sus hermanos y amigos. En la imagen incluyó el siguiente mensaje, 5 segundos sin cubrebocas para esta foto celebrando con la gente que me ama y amo. Ya en casa gracias vida. Al día siguiente de reaparecer en redes sociales en el programa Ventaneando desde el lunes se transmitió un vídeo exclusivo grabado por el propio Daniel Bisoño donde documentó su salida del hospital Ángeles del Pedregal. Aunque en la grabación no se muestra su rostro, se destaca que el presentador abandona el hospital caminando por sí mismo y su voz se percibe con más energía en comparación a las grabaciones anteriores que había enviado a sus colegas durante su recuperación. En el vídeo comenta lo siguiente. Después de, pues ya casi soy socio de este lugar público, después de varios días de esta última, última tanda, pues ya nos vamos. Adelante loco. Así que, lloviendo divino el día. Hay que hacerlo para atrás en la 5, yo creo. A ver, ahí está. Aquí la llevamos. A ver, me voy a subir. Yo me la llevo aquí. Gracias. 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 Gracias igualmente. Pues ya nos vamos, público querido. Saludos a todos, el público, a mi familia en Ventaneando. Pati, Yarita, Rosarito, mi Pedrito de mi corazón, Lineta, Castañeda, Enrique, bueno, a todos y cada uno. Aquí andamos. Te digo cubrebocas para entrar y para salir, pero ya, ya ha bajado un poco la, pues digamos lo difícil en cuestión de, de ser extremadamente cuidadosos. Ya, ya hay un poco más de posibilidad, pues de estar cerca de gente y todo, sobre todo los, de los más cercanos. Ya estamos por cumplir, pues el primer mes que era lo, el más difícil. Pero pues aquí, aquí estamos, público querido, su muñeco Bisoño. Les mando besos y estamos ya en contacto. A pesar de la buena noticia, Daniel Bisoño no ha abordado los rumores sobre su estado de salud. Hace algunos días, la agencia Cadri publicó en sus redes sociales que el conductor había perdido parte del hígado trasplantado. Según la agencia, durante su estancia en el hospital, Bisoño fue sometido a dos cateterismos debido a una trombosis venosa, una complicación que los médicos contemplaban como uno de los posibles riesgos en el proceso de recuperación. A pesar de la repercusión mediática de esta información, Daniel Bisoño no ha confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, en el video transmitido en Ventaneando, se le ve con una actitud positiva, al mencionar que ya ha superado la fase más complicada de su recuperación. Su hermano Alex Bisoño comparte este optimismo. Ante los rumores sobre la salud del muñeco, comentó que Daniel se encuentra muy bien continuando con su recuperación en casa. Gracias por ver el video.